A los callados A los calles estan que se callan Vamos por ahi, pero este britero Estas metiendo la britero Si Estas metiendo la briteria Si Se presco OK Si 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 Estas I got the plug on the power recording Alright, so, whenever your personnel is ready, you can start to single up, whenever you're ready Ok? Talk soon fast pendiente de un arco en proa ok ok chino tensión a con mínima tensión a con mínima chino libre de línea ok pino tensión a mínima pino tensión a mínima todas las líneas de la izquierda ok la izquierda está clara ok ok ok, esa es la última vez esa es la última vez esa es la última vez Steady, 260 260 es la segunda vez es la última vez la izquierda está clara ok chino, muchas gracias buen día buen día ok, muchas gracias 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 por ver el video.